¡Hola a todos! Estoy yendo al Museo Nacional de Gyeongju. Ya saben, Gyeongju es la ciudad histórica, así que ahí hay muchas religias. Especialmente, su makse con figura facial es muy famosa. Solamente puede verla en Gyeongju, por eso la mayoría de coreanos nunca la ha visto. Entonces, estaba muy emocionada. El Museo Nacional de Gyeongju es un poco grande. Primero, vamos al Centro de Historia de Silla. Es gratis. Unos folletos de coreano y de inglés. Ahora vamos a ver religias de Kim Gwang Jong. Kim Gwang Jong es una de tumbas de Silla en Gyeongju. Kim Gwang es la corona de oro y aquí la corona de oro de Silla se descubrió primera vez. Esta es del rey, Isachi. Llevo una corona de oro, un pendiente, un collar, un cinturón, una pulsera, un anillo, etc. Como todavía no sabemos cómo la usaban las personas de Silla. Al principio creímos que fue la corona, pero ahora no. Ahora creímos que fue la máscara para el rey muerto. Porque el rey muerto la llevó en su cara, no en su cabeza. Ahora vamos a ver Hwang Nam de Chong. Es la tumba que más grande en Silla. Además es la tumba gemela. Nunca la sabemos de quién son, pero fueron matrimonio. Aquí unas 58 mil reliquias se descubrieron. Estos son platos. Estos son para cubrirse los brazos. Estos son para cubrirse los brazos. Esta es la espada de oro extranjero, pero se descubrió en una tumba pequeña de Silla. Vasos de cristal de Kimguan Chong, Chonma Chong y Hwang Nam de Chong también son extranjeros. Las tumbas de Silla en Gyeongjun. Las personas de Silla usaban muchos oros, así que pueden ver muchas cosas espléndidas. Estos son Tiri-ge que decoraron la corona. No son pendientes. La corona de oro, Chonma Chon. La cinturón de oro, Chonma Chon. Los pendientes de oro. El video que un collar se descubrió en Chonma Chon. Y ese collar. Un gorro de oro. Fue la época de los tres reinos de Silla, Guglio y Pekte. Y al final, Silla los unificó. La cultura de Silla muy desarrolló y es muy famosa. Normalmente, está el dibujo de flor de loto en Kiwa, pero podemos ver Kiwas de la forma varia. Especialmente, Olgul Munisumakse es la Kiwa que más famosa. Tiene la forma de sonrisa y fue casera. Ahora, vamos a salir del centro de historia de Silla y al centro de Hwalchi. También es gratis. Aquí podemos ver las cosas de Hwalchi que fue estanque del palacio de Silla. Pero no pude ver todo porque estaba muy cansada. La figura de Donggung y Hwalchi. Donggung es el palacio. Esta es Songdok de Hwangshinjo. Y es la campana para el gran rey de Songdok. Otro nombre de la campana es Emily. Este nombre es más famoso que el nombre original. En el Museo Nacional de Gyeongju hay una cafetería famosa. Es franquicia y venden magdalenas de la forma de sumaxe. Solamente las venden aquí. Estaban ricas. Hasta el próximo video. Chao.